Muy buenas mis eventos amigos, aquí está vuestro amigo Magnes en un nuevo episodio de Caster Clases Como lo recordaréis en el último capítulo lo pasamos fatalísimamente Magnes los jodieron tanto en la fábrica de mecánica esa de la arriba y en la última parte Aún tenemos que hacernos más fuerte así que voy a intentar hacer el reto del coliseo del rey O sea que hoy va a ser hacernos el más fuerte Ya, a muerte Y voy a hacerme el más fuerte, sí o sí ¡Hostia gato! ¡Fuera gato! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quieres rivales de verdad! ¡Venga! ¡Sí, soy un churricado! ¿Qué pasa? Un gato que no deja pasar, bien ¡Venga! ¡Queréis más! ¡Venga! ¡Quiero hacerme más fuerte! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú también! ¡Venga! ¡Queréis más! ¡Venga! ¡Venid! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Acho! ¡Venga! 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 ¡Venid! 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 Si lo logré Si, el reto es nuevo personaje desbloqueado Bien, he desbloqueado un nuevo personaje Me he hecho algo más fuerte, eso es verdad Ahora vamos a ir haciendo más cosas sueltas Hoy va a ser cosas sueltas, vamos a ver De pociones como voy Tengo dos arcos, bien Bombas no tengo Vale, ya está, suficientes Bien, ahora vamos a ver Ese es el coliseo de los ladrones Vamos a intentar el coliseo de los ladrones también He conquistado el coliseo del rey Para no tocar los ladrones Venga, venir, venir Oye, está bien el gatete Venga, venir Lo lograré Esta tengo que jugármelo un poco más No, 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 no ¡Bien! 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 lo lograré este reto venga vamos he planteado ser más fuerte y lo voy a hacer creo que los ladrones estos son por sacos venga vamos, vamos, vamos venga, venid naa cabrones venga venga, vamos ya está ¿quién más? venga venga tengo que hacerme más fuerte aunque estoy cogiendo muy poca experiencia que me estoy dando cuenta no estoy subiendo de nivel que es lo que me interesa pero estoy haciendo los retos coño ya si, lo logré también el reto de los ladrones a ver ahí, bailando ahí está, nuevo personaje bien, bien, bien ahora, a ver sé que había una cosa por aquí así que por si las moscas vamos a empezar bien a ver desde el campo de llevar sí, ya he peleado aquí ¿qué pasa, rey? tranquilo aquí está el caballero rojo oh, los osos esto de mierda ¿qué pasa, eh? hey, camorra ¡ah, vamos a venir! ¡eh! ¡ah! bien más moneda Venga, vamos. Si encuentro sitio, a ver cómo es, ¿el baile de la lluvia? Venga. 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 Venga, vamos. Venga, me cago en todo. Venga. No os voy a perder. Lo dije, quiero hacerme el más fuerte. Ya está muerto. No. No. Yo se lo me cago como vampiro. Venga, venga, venga. Venga, hostias. Venga, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Ya está. A ver si encuentro esa cueva. Creo que era por aquí. Hostias. Ahora que... Cada vez me estoy haciendo más poderoso. Bien, ¿dónde está la bomba? Aquí. ¿No? ¿Qué necesito? Eso es lo que nos llega a ver. No. No. No, no. 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 ¿Que es mejor? A ver... Me daba más dos de fuerza y menos uno de magia. Prefiero a esto, lo siento pescado, pero ya te tengo en mi poder. Bien, descubierto el secreto... ¡Vamos! Sí, podemos. ¡Ah, princesas! ¡Dios, dios, 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 dios! Estamos en la cueva. Venga, que cosas así son asquerosas. Venga, como soy más fuerte... ¡Venga! ¡A ver si... ahora ya soy más resistente! ¿Hm? ¡Ah, me acuerdo de ti! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si te has visto! ¡A ver si! ¡A ver si! lo hice muy bien y me mataba muy rápido al vampiro perfecto a ver sigamos bien ya me he hecho un poquito más fuerte vamos a ver la tienda de iglesia, vamos a echarle un ojo a ver, a ver, a ver más cuatro poder no mmm, no lo siento, no encuentro lo que yo busco pero no, de otra forma volveré por aquí algún día eso espero vamos a seguir mirando y el coliseo del volcán espérate, la tienda del volcán, no he entrado ahí vamos a ver, creo ah, sí, ya entré, cierto compré aquí esto, esto, esto espiño, aumenta tu defense los bocatas esto sí tengo que comprar bien espiño, tranquilo, ya te conseguiré bien voy a hacer coliseo del volcán y ya está venga venid oh caballeros negros hostia este me parece que no voy a pasar canuta ooooh hostia este me parece que no voy a pasar canuta me parece que no voy a pasar canuta estado ah ahhh ahhhh te compassion picture Puto caballón negro Porque por ahí puede abrir un arma en laILLANIA ¡Papas! ¡Aplausos! ¡Quieta de bámena por aquí! ¡Aplausos! ¡Encá! ¡Que venga venga! ¡Venga venga! ¡Soy el tío más fuerte del mundo! ¡Soy el guerrero rojo! ¡Aplausos! Bien, venga, venid, canallo, hostia, venga, vamos, venga, tengo que hacerme más, venga, vamos, puedo con ellos, no, venga, 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 que puedo, venga, venga, vamo, venga, vamo, venga, vamo, venga, vamo, venga, 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 v Tengo que jugarme a todo aquí Venga Venga, vamos Venga, vamos, vamos Venga, vamos Joder, que difícil es Es que se que se están lanzando tal Muere Se acabo Voy a morir Se acabo que lo intento, ¿sabes? Vamos a ver, tengo que venir con TAS PUSCIONES Venga No, hasta la muero No 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 Mierda Ah Que pena Pues bueno, me estoy haciendo cada vez más fuerte de este episodio para demostrar que soy fuerte Pero... Aquí me falta Y ni siquiera he subido de nivel Si es que en estos sitios, por lo que estoy viendo, no subo rápidamente de nivel Ah, que asco Pues nada Espero que os haya gustado este episodio del tío que se está haciendo más fuerte Y venga, nos vemos en el próximo episodio, amigos Adiós No 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 No